Después de haber dado a conocer en Solo TV el caso del joven Emanuel, quien requiere más de 500 mil pesos para un implante, el cual de no adquirirlo pone en riesgo su vida, mucha gente de inmediato se puso en contacto con ellos. Su mamá agradece todas las muestras de apoyo por parte de la ciudadanía. Gracias a Dios, una respuesta momentánea. Ya ha habido personas que me han traído apoyo en efectivo, inclusive unos en ropa. También me están hablando personas de fuera de aquí de la República para apoyar el caso. La idea es abrir con lo que ya le donaron, abrir una cuenta a nombre de Emanuel, ya que es mayor de edad. Entonces, en estos días abriré la cuenta a nombre de Emanuel y ya se las estaremos pasando para que de ahí vayan, ahí le puedan depositar. Y en su futuro, así tal y cual se vayan haciendo los gastos, también le pido a la televisora que estén al pendiente para que los gastos que se vayan haciendo en su salud de Emanuel, que se les esté dando a conocer a la gente, a toda esa gente que al momento respondieron a la necesidad. Quiero que los apoyos, todo lo que le donen a Emanuel, sea para la salud de Emanuel. Para mantenerlo, para darles de comer a mis hijos, yo trabajo. Que todo ese apoyo sea únicamente para la atención médica de Emanuel. Por eso es la idea de que a futuro estarles exhibiendo los comprobantes de los gastos que sean sobre la salud de Emanuel. Sí ha habido respuesta, ha llegado gente que no sé quiénes son la verdad, pero de antemano mil gracias a dejarle apoyo a Emanuel. Muchas gracias y sí fue una reacción al momento, se puede decir. En cuanto la gente empezó a ver esta situación, empezaron a apoyar el caso. Bueno, usted ya ha recibido apoyos, pero ciertamente para la intervención de Emanuel se requiere mucha más ayuda, ¿cierto? Sí, así es, pues como se los comenté cuando vinieron por primera vez, Emanuel, tan solo el implante coclear sale en 500 mil pesos. Los gastos que genera la atención de ese equipo, ese implante es de 30 mil pesos anual. Aparte tenemos el próximo año que ver ya lo de su marcapasos. Les comentaba, toma medicamentos ya de por vida para lo del corazón. Está en tratamiento de otorrino, que tratamiento que le indica INER. Sí, son medicamentos que él tiene que estar tomando. Les comentaba, la idea es ya iniciar expediente en neurología para que lo vuelvan a medicar como estaba antes. Ya esto es lo próximo, lo futuro que voy a hacer ya de llevar Emanuel, sacar una cita y que lo empiecen a valorar en neurología. ¿Algo más que quiera comentar? Bueno, pues agradecerles a todos, a ustedes jóvenes de la televisora, el interés por apoyar este tipo de causas. Porque muchas veces, pues yo en mi caso puedo decir de que Emanuel ha sido un poco desatendido en su salud, precisamente por falta de recursos. Porque, pues no tiene una sola enfermedad, tiene muchas cosas que la verdad, pues no puedo yo atenderle todo como quisiera. Sí, pero sí de antemano agradecerles y pedirle a Dios que Dios les socorra y les bendiga para que puedan seguir compartiéndole a mi hijo. A pesar de ser grande la cantidad de dinero que se requiere para mantener estable a Emanuel, su mamá está infinitamente agradecida con todas aquellas muestras de solidaridad hacia su hijo. Gracias a estos apoyos, podrá darle seguimiento a los tratamientos que Emanuel necesita.